Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Deporte Deporte BZ. Saludos amigos, como lo habíamos adelantado, consignando una vez más la presencia de Todo Deporte Noticias aquí en territorio Chapín, siguiendo de cerca lo que es precisamente el amistoso que Costa Rica estará disputando ante la selección local de Guatemala. Acá, por supuesto, tuvimos lo que fue el, pues sencillamente, tumultuoso, conflictivo, espectacular, agréguele el adjetivo que usted quiera, el arribo de la selección costarricense al hotel de concentración y, por supuesto, los cientos de personas, de seguidores del fútbol y, por ende, del Real Madrid que se hicieron presentes, llegaron para ver de cerca para vitorear al guardameta de origen generaleño. Veamos el ambiente que se vivió en la llegada de la selección TICA a su hotel de concentración. Son las imágenes, amigos, en Todo Deporte Noticias que le ilustramos en lo que es formalmente el arribo de la selección costarricense, evidentemente, pues, con una gran cantidad de personas que, pues, se dan cita en las afueras del hotel de concentración del cuadro patrio costarricense, evidentemente, en su gran mayoría, aguardando, esperando el momento, al menos de poder observar a la guardameta del Real Madrid de Keylor Navas, quien, pues, lógicamente, es un poco importante de atención y, pues, que usted sigue. En cuanto a las imágenes, el profesor Matosas pasa precisamente por ahí, así como también, por supuesto, los demás integrantes del cuerpo técnico de la selección costarricense. Por ahí pasa, pues, lógicamente, Reyes, Víctor Reyes, puntualmente, ya pasó el profesor Matosas, así como también, por supuesto, los asistentes del seleccionador costarricense. En la parte interna, los futbolistas que se alistan, pues, lógicamente, para, pues, bajar, para descender, lógicamente, del autobús y, por ende, pues, desplazarse. Como pueden observar, un sinfín de teléfonos celulares. Todo mundo quiere al menos una imagen. Baja Gabelo Conejo, el preparador de porteros de la selección costarricense, así como también el médico de la Tricolor, baja Diego, Diego también, el colega, quien, pues, lógicamente, ha ayudado a coordinar y de qué manera este tipo de logística. Por ahí, precisamente, el video que tantos y tantos quieren, que tantos, pues, gustan. Pasa también a Adriana Durán, la encargada, una de las encargadas o integrantes del Departamento de Comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol. Y ya, por supuesto, los futbolistas, Weylon Francis, pasa por ahí también, y Giancarlo, el Pipo González. Observamos a Ian Smith, el guardameta Cruz del Deportivo Zaprisa, sin dejar de lado, también, por supuesto, a lo que son los futbolistas. Matarrita, por ejemplo, el vicepresidente de la Federación, que también está por ahí, aguardando, lógicamente, Elías Aguilar, el hombre del Club Sport Herediano, sin dejar de lado, también, por supuesto, a, pues, el hombre de Canalete de Upala. Hablamos del integrante del, pues, lógicamente, Club Sport Herediano. Y, pues, lógicamente, a falta de más cantidad de personas, pues, lógicamente, mientras más descienden, es más cerca el momento en que descienda Keylor Navas. Y ahí está Keylor Navas, bueno, lógicamente, con tantísimo apoyo. Adicional a lo que es, precisamente, ese ambiente festivo que se vivió, tuvimos las palabras del seleccionador de la tricolor costarricense, el uruguayo, Gustavo Matosas, quien, por supuesto, no se guardó nada, típico en su estilo, fue, pues, sencillo, sensato en sus palabras. A continuación, la síntesis de lo que fue su conferencia de prensa ante las consultas de los medios nacionales, así como también extranjeros. Sí, en cuanto a la estructura, va a haber pocas modificaciones. Lo que sí que ahora contamos es hacer fecha FIFA con más jugadores, más posibilidades, sobre todo los legionarios. Y, bueno, eso nos da otras posibilidades también. Es un gran orgullo tenerlo a Keylor entre los jugadores de la selección nacional. Pero te diría, más allá de lo que es como un jugador ganador o un extraordinario arquero de esos que sale una vez cada tanto, creo que esta selección tiene muy buenos jugadores. Yo estoy muy feliz por cómo han entrenado, por el comportamiento profesional que han tenido, por la actitud que han demostrado, por la unión de grupo. Mañana, con mucho gusto, le digo quién es juega. Venga, amigos, de esta manera entonces queda servida la mesa para lo que va a ser este nuevo amistoso de la selección costarricense comandada por el seleccionador Gustavo Matosas con la presencia al ser fecha FIFA de todas sus estrellas desde el guardameta Keylor Navas, Brian Ruiz, Celso Borges, Giancarlo González, en fin, todos y cada uno de estos futbolistas que indiscutiblemente estarán pisando esta gramilla que tengo a mi espalda, la gramilla del popular Doroteo Guamuch Flores que antaño se denominaba el Estadio Mateo Flores. Así las cosas, estimados amigos, y a nombre de todos y cada uno de nuestros patrocinadores ha sido un gusto poder establecer este primer contacto desde el territorio guatemalteco. Saludos. 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 Saludos.